Bueno, hablamos con Gisela, con Gigi, que ya debe estar por ahí conectada. Como ven, cada uno de ellos tiene su opinión, cada famoso le apuesta a quien quiere que gane, basado en las experiencias que vivieron ahí, que es muy lógico, porque evidentemente, como yo les digo a ustedes, solamente ellos, solamente ellos, los que estuvieron en esa casa, independientemente de una semana, casi los tres meses, tienen un punto de vista de cómo ellos experimentaron eso. Que debe ser una locura estar ahí incomunicado. Porque imagínate, como siempre, si alguien te cae mal, tú lo ves y te vas y te vas para tu casa, pero si tienes una persona que te cae mal y estás ahí metido 24 o 7, que hay en un espacio que te tienes que encontrar, ¡qué estrés! Bueno, aquí viene una de las figuras más controversiales de la casa de los famosos, Gigi. Gigi, Gigi, yo no puedo creer que los dos mil dólares los tuviste aquí, que casi olías todos esos billetes verdes. Y ser la última eliminada tiene que ser bittersweet, ¿no? Como agridulce. Creo que, ¿sabes qué, Rosner? Es que es muy curioso. Una vez ya estás afuera de la casa un par de días afuera, ya ves las cosas con un poco más de perspectiva. Es totalmente distinto a estar viviendo dentro de la casa 77 días aislado. Es totalmente distinto. Una locura. Una locura. Una locura. Ahora, yo te voy a decir algo. Sí. Tú sabes que a mí tú siempre me has parecido extremadamente simpática y me encanta tu forma de ser. Pero yo dije algo en el programa en Al Rojo Vivo el otro día, y como yo soy una persona que yo no soy mentiroso ni falso ni nada, digo las cosas como son, no me vayan a invitar a estar reales, por favor, ejecutivos de Telemundo. Pero yo consideré que tú genuinamente sí te habías enamorado de Pablo Montero. Pero como es nuestra naturaleza humana, al no saber si ese afecto, ese amor, era correspondido, decidiste no decirlo y guardarlo. Que es absolutamente válido porque eso que te pasó a ti nos ha pasado a todos. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos, vamos a decir, enamorados solos de una persona. Y al no tener, vamos a decir, la valentía de ir, oye, ¿sabes qué? Tú me gustas, estoy enamorado de ti, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos quedamos y nos guardamos nosotros con ese sentimiento. Pero también hay una cosa que tú dices que me parece muy válida, que es el universo, la casa de los famosos, te puede llevar a generar esos sentimientos porque está la frecuencia del contacto a diario con esa persona. Tú sientes honestamente, a mí, dímelo a mí, no a las dos mil, casi tres mil personas que están conectadas. Tú sientes que tú te enamoraste de verdad, sí o no. Dímelo a mí. Yo quiero, o sea, yo realmente, y como lo he ya después de un tiempo reconocido, en algún momento tuve un crush muy grande con él. Claro. Y te lo aplaudo. Y te lo aplaudo. Pero al final del día, yo siempre supe que tenemos un montón de limitaciones. No estamos al 100%, o sea, con todo lo que afuera, o sea, todo lo que afuera nos rodea, los estímulos, las responsabilidades, las obligaciones. Somos una versión hasta cierto punto de lo que somos dentro de la casa, sin esas distracciones. Y, pues, no tengo la, no podría ser objetiva. O sea, claro que desde un principio, o sea, hubo mucha comunicación, hubo muchas cosas padres, pero, pues, sí, es muy fácil confundirse. Es muy fácil confundirse. Y allá adentro necesitas atención, cariño, afecto, o necesitas, pues, no sé, un abrazo. Y, claro, pues... Me encanta que lo digas. Me encanta que lo digas. Porque yo creo que, claro, uno como televidente, ve el programa de 7 a 9 y piensa, bueno, esto es lo que pasó en ese espacio de dos horas. Pero en realidad han pasado 24 horas. Y como dices tú, uno como ser humano, a veces necesita que lo apapachen, y le den un abrazo, y le digan una palabra de aliento, o que te cobijen, un besito, un cariñito, algo. O sea, yo creo que es absolutamente natural que tú hayas desarrollado ese afecto por él, ¿sabes? Y como te digo, te lo aplaudo. Te lo aplaudo. Porque tú has dicho cosas que son verdaderamente importantes acerca de las personas que tienen cuerpos no normativos, como dices tú, que es como que si no tuvieran derecho a enamorarse de la gente. Y eso es absurdo. Exactamente, Ravner. Al final del día, tú eres muy... O sea, como mujeres, además, siempre somos muy juzgadas por decir lo que sentimos a cualquier persona. De pronto, sí es como muy... O sea, a una como mujer es más difícil expresar abiertamente lo que sientes. Que también deberíamos acabar con eso, porque si está el tema del empoderamiento y de igualdad, un tema de igualdad entre hombres y mujeres, yo pienso que hoy por hoy las mujeres tienen todo el derecho a llegar y plantársele a un hombre y decirle, mira, chico, tú me gustas y yo quiero estar contigo. Sí o no, y sacarse de la duda. Y quitar esa dinámica en que la mujer siempre tiene que ser la que espere el acercamiento del caballero. No, y además, yo, o sea, con mis compañeras yo siempre dije, la verdad es que sí me gustaría que la otra persona diera, el caballero diera el primer paso, porque también ponerte en desventaja con tus sentimientos es bastante feo. O sea, realmente, pues, o sea, o sea... Pero al final, yo descubrí que mi corazón, lo que busca en él es una amistad profunda, una amistad sincera. Ya. Que encontré una persona que no esperaba encontrar, yo no tenía ninguna expectativa al respecto de su persona. y lo que él me brindó, que fue su cariño, su afecto, su tiempo, sus consejos. Yo lo voy a agradecer siempre, siempre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, obviamente la pregunta es boba, pero bueno, no hay pregunta tonta en esta vida. O sea, ¿quién quieres tú que gane la gran final de la Casa de los Famosos? Pues el público ya ganó, ¿no? O sea, el público ya ganó y va a ganar el lunes porque están echándole un montón de ganas. La verdad es que me daría mucho gusto ganar a Pablo, me gustaría también que ganara a Kelvin. O sea, conmigo fue una persona muy respetuosa. Kelvin fue un caballero conmigo también. Estuvo conmigo en muchas situaciones en las que, pues, yo de pronto ya estaba yo muy abrumada por mí misma. Además, el encierro, no tener nada natural a tu alrededor, no ver un árbol, no ver una planta. Entonces, de pronto sí es así. Y Kelvin tuvo muchos detalles muy amorosos conmigo. Y la persona, yo siempre he dicho que yo vivo en las experiencias de las personas. A lo mejor alguien va a decir, Rodmer está lo cual, pero si yo tengo una experiencia buena con Rodmer, yo voy a hablar bien de Rodmer. Exactamente. Cada quien habla según le va en la feria. 100%. Bueno, y ahora, evidentemente, ¿quién no quieres tú que gane el reality? La verdad es que no tengo ni... No tengo así como que... No quiero que gane fulano o fulana. No, la verdad es que no. La verdad es que todo el mundo tiene su mérito porque estar allá dentro de la casa es tan fuerte. Si gana Alicia, yo de verdad me daría mucho gusto. Si gana Mane, si gana Cristina... Cristina ha aguantado con la mano rota. Yo nunca tuve el corazón ni la intención de nominarla por esa situación. Y te voy a decir por qué. Yo alguna vez estuve trabajando con un dedo del pie roto. Y yo sé lo que es aguantarte el dolor porque tienes una chamba y porque además tú cés trabajo y es plata y todo. Entonces, yo antes de salir, como lo he dicho en otras ocasiones, le pedí una disculpa y dice si yo me había equivocado con ella. Porque también yo tenía que recapitular en algún momento y decir, a ver, Roder, a lo mejor yo soy la que estoy equivocada. A lo mejor yo la estoy juzgando mal. A lo mejor yo soy la que mis miedos, mis inseguridades, mis demonios me están impidiendo comunicarme con ella. No, bueno, también, perdóname. Yo creo que también, Gisela, hay cosas... Hay gente... Hay caracteres con los que somos compatibles y con los que no somos compatibles. Y eso es naturaleza humana. Yo pienso que eso, en el reality de la casa de los famosos, eso también queda de manifiesto. Hay gente con la que uno tiene empatía y hay gente con la que no conecta. Y eso no tiene nada de malo. ¿Sabes? Yo pienso... Y no me lo tomes a mal lo que te voy a decir. Pero yo siento que hoy por hoy todo el mundo que tuvo conflictos con Alisa dentro de la casa, que fueron muy evidentes, bueno, no, que gane Alisa, no, no me importa. No, porque yo creo que al fin y al cabo uno como ser humano tiene todo su derecho según nuestra educación, nuestras creencias, nuestros valores, de alinearse con personas que son similares a uno y no con otras que son disímiles. Entonces, no hay nada de malo en eso. Esa es mi opinión.